Yo sé que no está bien Esta relación de tres La conciencia me dice que no Pero el corazón me pide que te vuelva a ver Ya intenté alejarme y esto no funciona Porque inventas cualquier cosa pa' mirarnos a solas Y yo no sé decir que no Cuando se trata de ti Y si un día te digo adiós Al siguiente estoy ahí Tan disponible para lo que quieras Tan disponible para cuando tú puedas Y yo no sé decir que no Tú me sabes convencer Estoy débil ante tu voz Mil veces vuelvo a caer Y aunque sal mil veces yo me arrepiento Se me olvida cuando tú me besas Yo no sé decir que no Me llamas y ahí estoy de vuelta Y esto es La tropa del norte mi primo Y yo no sé decir que no Cuando se trata de ti Y si un día te digo adiós Al siguiente estoy ahí Tan disponible para lo que quieras Tan disponible para cuando tú puedas Y yo no sé decir que no Tú me sabes convencer Estoy débil ante tu voz Mil veces vuelvo a caer Y aunque sal mil veces yo me arrepiento Se me olvida cuando tú me besas Yo no sé decir que no Me llamas y ahí estoy de vuelta No sé decir que no